Hola, 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 ¿cómo está? Bueno, no esperaban que yo hiciera una transmisión, pero como tengo que grabar un video para las personas que van a empezar con este programa y apoyo al negocio, pues entonces dije voy a hacer un directo, queda guardado en el grupo de empresarios y bajo el videito, por eso tiene que ser corto. Casi la mayor parte de las personas que están conectadas con el tema del emprendimiento, del negocio de Young Living, están en un grupo que se llama Hora de Poder, en donde nosotros nos motivamos, hacemos la postura de poder, hacemos un protocolo de aceites para las emociones, para la parte de empoderamiento del negocio. Y en ese sentido casi todas las personas están en ese grupo y fue ahí que yo les propongo comenzar a partir del día 21 que es hoy, pero finalmente como hoy tuvimos otras cosas, lo vamos a empezar mañana, día 22, aunque es domingo lo vamos a empezar igual, porque es muy chiquitito lo que va a ser cada día. Entonces, mañana vamos a comenzar. ¿De qué se trata este plan? Bueno, se trata de que Young Living como empresa no tiene un plan de capacitación de negocios, no lo tiene. Entonces, nos ha llamado la atención que durante tantos años nosotros hemos ido creando pequeñas maneras y estrategias, enseñando pequeñas estrategias, pero nunca enseñamos una estrategia rígida, estricta, que dijera, cuando te presentes con alguien tenés que decir esto, y le tenés que entregar esto, y luego lo tenés que llamar y decir esto. O sea, esos son los planes estrictos que tiene Young Way, por ejemplo, que te da todas las pautas de qué hacer y te enseña a hacer negocio, no producto. Nosotros nos hemos enfocado en producto, 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 y hemos un poquito dejado de lado. Y les estoy diciendo que tengo 10 años y medio en Young Living, o sea que, ¿no? Si hay tiempo de equivocarse y arreglar. Entonces, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que hay muy poco enfoque por parte de todos nosotros como sistema, la compañía no lo tiene, de negocio. De decirle a la persona, bueno, a ese 4 o 5% de los usuarios que quieren hacer el negocio, que quieren emprender, sea para pagar su producto, sea para tener un dinero extra, sea para vivir de esto. ¿Sí? Son los 3 niveles. Entonces, en ese caso, no hay un plan que vos decís, ah, ¿quieres hacer el negocio? Bueno, mira, acá tenés el plan. Acá tenés un plan, pasó uno, pasó dos, pasó tres. No, la gente no. Entonces, improvisa. Y como toda la mayoría de nuestra organización, somos terapeutas, masajistas, meditadores, profesores de yoga, como que tenemos otra onda, nos ha costado sumergirnos en eso de un plan. Pero el plan llegó y llegó para quedarse. Este es el planificador de negocios que salió en Europa. Todavía está en inglés. Fíjense que es bastante grueso. Es un planificador de negocios muy meticuloso. No está pensado para todas las personas, probablemente. Pero la persona puede hacer las páginas y los capítulos que le van vibrando, de repente, si es una persona que le cuesta estar sentada, escribiendo mucho, un ratito, y que le cuesta hacer cosas que sean muy, muy, muy minuciosas. Porque este plan es sumamente minucioso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? He tomado algunas partes de esta agenda, que recién la vamos a tener en español dentro de dos meses en Europa, y el año 2020, probablemente, en base a esta agenda, se hagan agendas de negocios para Estados Unidos y para México. O sea, que es muy probable que este sistema, este material, que nunca en 25 años de un living tuvo un sistema de cómo hacer el negocio. Te da ideas, te dice, bueno, comparte una gotita, tómale el teléfono, pasale información, pero no tenemos un plan. Un plan con libros. Uno te dice, lee tal libro, lee tal otro. Hay libros de negocios que son clásicos, pero no hay un plan estricto. Entonces, nosotras no vamos a hacer un plan estricto, porque no somos una compañía así, ni un grupo así. Pero sí vamos a hacer un plan. Y el plan se basa en esta agenda. Entonces, a partir de mañana les voy a empezar a pasar una actividad, una sugerencia diaria de una actividad que produce ingresos en el negocio. Y un concepto. Una actividad y un concepto. Una actividad y un concepto. En base a este material, yo le fui sacando fotos a Stephanie. Stephanie ha estado traduciendo y la verdad que hay cosas que están muy súper buenas. Así que, bueno, estén atentos para el día de mañana, porque vamos a pasar una pequeña actividad, que es un API, una actividad que produce ingresos, o en inglés se llama IPA, Income, Product Activity, actividad que produce ingresos, y un concepto para estudiar y entender. ¿Sí? Dos cosas. Un concepto y una actividad. Y todo va a ser muy chiquito. Más chiquito que el video de hoy. Bueno, mañana nos vemos. Bye. 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 Gracias.